Alondras y búhos, es como la humanidad se ha dividido desde tiempos inmemoriales, pero que en la última era pareciera acentuarse como resultado de la nueva dinámica social. Así mientras a unas personas la noche parece caerles encima, a otras les inyecta energía y las deja listas para volar. En la noche, insisto, estás como más tranquilo, más despejado, este factor hasta de hambre, de querer pagarte, lo eliminas y entonces tus procesos siento que sí son como más continuos, entonces al ser más continuos son más rápidos. Pero mientras los búhos trabajan mejor durante la noche, las alondras descansan para con los primeros rayos del sol, entonces sí, salir a dar lo mejor de ellos. Definitivamente en la mañana, yo creo que los procesos creativos y las ideas están como más frescas, uno siempre como que se despierta con más energía, con mayor creatividad y puede como terminar de hacer ese tipo de labores. Por lo regular, a las 5 de la tarde es cuando ya está mi cuerpo como queriendo irse a descansar. Todo ser humano necesita un cierto descanso, es más, por ejemplo, un niño que no descansa no secreta hormonas de crecimiento. Así de importante son las horas de dormir. Ahora ya lo sabe, no siempre al que madruga Dios lo ayuda. ¿Y usted qué prefiere? ¿Alondra o búho?